Yo no vuelvo pa' atrás Mis pasos aplastantes Vengo con más fuerza que un mismo elefante En esta carrera hay que ser perseverante Y el que se resbala, que se levante No volver atrás, socio, que es lo importante Yo tengo bien claro que mi premio está adelante Voy con pasos firmes, sigo bien campante Y el que tambalea, que se me aguante, ¿ok? Sigo pa'lante Yo no vuelvo pa'lante Sigo pa'lante Yo no vuelvo pa'lante Sigo pa'lante Voy enfocado en la meta Y no vuelvo pa' atrás Sigo pa'lante Yo no vuelvo pa'lante Sigo pa'lante Sigo pa'lante Sigo cocao, pues Yo no vuelvo pa'lante Yo seguiré mirando lo que queda al frente Sigo pa'lante Y ya bailaste Alguien vino por mí Su gracia me hizo levantarme Y mira, hoy vive en mí Porque ahora no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Por eso yo lo sé tú Pero yo no vuelvo pa'lante Déjame ver esa mano arriba Ahí sí Yo no vuelvo pa'lante Yo no vuelvo pa'lante Yo seguiré mirando lo que queda al frente No importa cuánto falte Voy a continuar Aunque estén enemigos que quieran pararme Yo sigo mi camino y no vuelvo pa'lante Yo seguiré mirando pa'l frente No importa lo que pase Voy a continuar Aunque estén enemigos que quieran pararme Yo no vuelvo pa'lrás Ahora me paso Voy con impulso Estaba muerto Pero ahora tengo pulso Y no en reversa Pero cambié mi curso Y hoy voy pa'lante Con mi discurso Voy a gritarle al mundo Que tú me salvaste Que mi tristeza Tú me la cambiaste De lo profundo Tú me levantaste Y hoy yo me entrego Como te entregaste Yo he decidido Seguir a Cristo No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Yo he decidido Seguir a Cristo No hay vuelta atrás Yo no vuelvo pa'lrás Yo no vuelvo pa'lrás Yo no vuelvo pa'lrás Si detesté Y acusaté Tú no puedes seguir Al caer detesté Analízate Que examinate Yo no vuelvo pa'lrás Si detesté Y acusaté Tú no puedes seguir Al caer detesté Analízate Que se escuche Yo no vuelvo pa'lrás Si detesté Y acusaté Tú no puedes seguir Al caer detesté Analízate Que examinate Yo no vuelvo pa'lrás Ataca, Yesi Yo no vuelvo pa'lrás Yo me voy pa'l cielo y en él me quedo No vuelvo pa' atrás Quiero que regrese pero no puedo parar No vuelvo pa' atrás Yo sigo capaz de y estoy seguro que No vuelvo pa' atrás Mejores cosas hay del futuro por eso No vuelvo pa' atrás Yo sigo pa'lante con confianza No vuelvo pa' atrás No pierdo mi fe ni mis esperanzas yo No vuelvo pa' atrás Estaba ciego pues no había visto la frente No vuelvo pa' atrás Y uno está mejor cuando tiene a grito mi gente No vuelvo pa' atrás 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 No vuelvo pa' atrás